A principios de la década de 2000, un estudiante de geología realizó una excursión a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en Colombia. Recogió un trozo de roca y notó impresiones de algunas hojas prehistóricas en él. Luego encontró más rocas y cada una de ellas tenía el mismo patrón. En aquel entonces, el estudiante difícilmente podía saber que su descubrimiento ayudaría a describir la serpiente más grande que jamás haya vivido en la Tierra. El estudiante llevó sus hallazgos a un científico local que llamó al Instituto Smithsoniano e invitó a sus expertos a una búsqueda de fósiles. No se sorprendió tanto porque sabía que había fósiles en las fosas de Cerrejón. En 1990, otro geólogo encontró un fósil allí y lo llevó a su oficina. No estaba seguro de lo que era y lo llamó rama petrificada. Años más tarde, un paleontólogo vio una imagen de esta rama. Él sabía que no era una rama sino la quijada fosilizada de un animal. El científico se entusiasmó tanto con el hallazgo que voló hasta Colombia. Quería examinar el fósil, pero nadie tenía la llave de su vitrina de cristal. Los científicos no pudieron esperar así que rompieron el vidrio y confirmaron que era un fósil de un animal que vivió hace millones de años. Después del hallazgo de Herrera, sabían que había más fósiles en el área. El equipo de científicos tardó unos dos años en darse cuenta de que todos eran parte de una serpiente gigante y no de un cocodrilo como pensaban debido al tamaño. Lograron establecerlo mirando las vértebras y costillas de unas 30 serpientes gigantes. Se podría pensar que los fósiles se destruirían fácilmente en una mina de carbón a cielo abierto, pero de hecho se encontraron debajo del carbón que le servía de capa protectora. Lamentablemente, los científicos no pudieron encontrar el cráneo de la titanoboa. A diferencia de las mandíbulas que son extremadamente poderosas gracias a sus músculos, los huesos de serpientes son bastante frágiles. Es por eso que suelen desmoronarse mucho antes de que el sedimento pueda aparecer sobre ellos. Pero aún así los investigadores lograron encontrar tres fragmentos de cráneo. Gracias a este descubrimiento han hecho una réplica a escala real de la cabeza de la serpiente, lo que apoya la teoría de que solía ser uno de los depredadores más grandes de su tiempo. Si estás empezando a asustarte, no te preocupes, yo también. Bueno, también establecieron que estaba relacionada con las boas y las anacondas modernas. Así fue como Titanoboa obtuvo su nombre. Es básicamente una boa titánica. La enorme serpiente fue descrita oficialmente en 2009. Titanoboa existió hace unos 60 millones de años, 6 millones más tarde que el T-Rex vagara por el planeta. En ese entonces disfrutaba del clima de la zona de América del Sur, lo que ahora es Colombia y Perú. Llegaba a ser tan larga como una pista de bolos o el doble de largo que la serpiente más grande que existe hoy en día. Era tan pesada como cuatro anacondas gigantes. Se había vuelto tan larga y pesada gracias a una afortunada coincidencia. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que necesitan un clima cálido para vivir y crecer. El noreste de Colombia era perfecto. Hacía unos 32 grados Celsius cuando Titanoboa existía. Esta serpiente no era tan rápida, especialmente en tierra. Pero lo más probable es que haya pasado mucho tiempo en el agua o cerca de ella. Podía nadar a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. Al igual que las serpientes actuales, podría retorcerse y cambiar de dirección muy rápidamente. Los científicos aún no están seguros de si podía trepar a los árboles. Los paleontólogos creen que Titanoboa tenía la piel de color marrón o grisáceo. Era el color perfecto para que la serpiente se escondiera en los ríos lodosos de las selvas tropicales. Pero, de nuevo, no veo por qué tendría que esconderse de nadie, dado su tamaño. La serpiente más grande de la historia no era venenosa, pero eso no le impedía cazar cualquier animal que quisiera. Y aunque podía elegir casi cualquier cosa, su comida favorita probablemente era el pescado. Los científicos piensan eso basándose en el paladar de la serpiente y el número y tipo de sus dientes. No se puede recrear la dieta de la gigante hoy, ya que todos esos tipos de peces también se extinguieron. Cuando quería darle un sabor extra a su menú, Titanoboa cenaba otros reptiles. Se acercaba sigilosamente a su presa y la derribaba con un golpe rápido. Su mordida tenía un diseño muy especial. La estructura de sus mandíbulas permitía a Titanoboa sujetar el cuerpo de su presa, por lo que no había escapatoria. También tenía unos dientes delgados y puntiagudos. Se doblaban hacia adentro en la mandíbula de la serpiente como anzuelos de pesca. Esta pequeña característica ayudaba a Titanoboa a agarrar a su presa y evitar la más mínima posibilidad de que huyera corriendo o nadando. Lo más probable es que pudiera tragarse fácilmente incluso tortugas y cocodrilos gigantes. Todo eso suena bastante aterrador, pero no tenemos nada de qué preocuparnos, ya que las Titanoboa se extinguieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, técnicamente a medida que aumentan las temperaturas en la tierra, es muy posible que las serpientes también crezcan en tamaño. Les encanta el calor más que nada, por lo que deben sentirse cómodas aquí. Por supuesto, sería una serpiente completamente diferente, pero no es imposible que veamos algo similar a Titanoboa. Pero antes de pensar en escapar a otro planeta, recuerda que las serpientes enormes necesitarían algo enorme para comer. Tales gigantes prefieren envolver algo grande y tragárselo. La mayoría de las personas simplemente serían demasiado pequeñas para ellas, entonces a menos que la enorme serpiente estuviera hambrienta, no desperdiciaría su energía atacando algo demasiado pequeño. Y como cualquier otra serpiente, Titanoboa tenía un sentido del olfato agudo y delicado. Necesitaba condiciones excepcionales y era sensible a las vibraciones. Un poco demasiado maloliente, muy ruidoso, demasiado frío, muy seco, demasiado húmedo, y la serpiente no se acercaría al lugar a menos que estuviera absolutamente desesperada. Así que si vives en una gran ciudad, tus posibilidades de encontrarte con una serpiente enorme como Titanoboa son cerca de 0%. Las áreas rurales son algo diferente, pero el único lugar donde la serpiente gigante consideraría vivir sería cerca del ecuador. Ya tenemos algunas serpientes gigantes bonitas en las regiones más cálidas del mundo. La pitona matista, o menos poéticamente la pitón de Matorral, es una gigante gentil. Es la serpiente más grande de Papua Nueva Guinea y Australia. Puede crecer hasta el enorme tamaño de 8,5 metros y pesar hasta 35 kilogramos, que es casi el peso de un dálmata. Las pitones de Matorral son bastante curiosas. A veces se deslizan dentro de las casas de las personas en Australia, pero en su mayoría son inofensivas para los humanos. Su comida favorita son los roedores, los murciélagos y las aves que acuden a los arroyos en busca de agua. Hasta entonces, las pitones acechan en silencio. Tienen sensores de calor en la boca que las ayudan a ver mejor a los animales de sangre caliente que pueden cenar. La pitona africana de roca es una de las únicas 11 especies vivas de su tipo. Actualmente es la segunda serpiente más grande del planeta. Esta enorme serpiente marrona alcanza longitudes de hasta 6 metros y pesa cerca de la mitad de un panda gigante. Se toma muy en serio sus comidas, ya que puede atrapar un antílope y comérselo entero. Incluso los cocodrilos de sangre fría le elimina esta bestia porque también puede comerse fácilmente a uno de su especie. En 1958, un zoologo encontró un joven cocodrilo del Nilo de un metro de largo dentro del estómago de una pitona africana. Según el científico, la pitón dijo, no sé tú, pero a mí me cuesta tragar todo esto. Bueno, no, obviamente no es cierto. Las pitones no pueden hablar, hasta donde sabemos. La pitón reticulada tiene el récord de ser la más larga de todas las serpientes vivas del mundo. La más grande en cautiverio llegó al libro Guinness de los Récords Mundiales en 2011 con una longitud de 8 metros. Su nombre es Medusa y vive en un zoológico en Kansas City, Missouri. Una pitón reticulada adulta es lo suficientemente grande como para tragarse a un ser humano entero, pero estas serpientes son en su mayoría bastante pacíficas y prefieren acostarse sin hacer mucho movimiento. Y aunque muchas pitones tienen versiones enanas que son mucho más pequeñas que sus primas adultas, las pitones reticuladas también tienen versiones súper enanas. Puedes tener una de esas de dos metros de largo como una mascota. Sí, eso se considera enana, aunque es más larga que la altura de un ser humano promedio. ¿Sabes? De alguna manera todavía no encuentro esto reconfortante. Despiertas a mitad de la noche con el zumbido del teléfono. ¿Sabes qué hora es? Preguntas con sueño, pero luego te incorporas de golpe. Toma tus cosas y ve afuera. Vendrán a buscarte en diez minutos. Dice una voz masculina al otro lado. Sales de tu casa y ves como un pequeño helicóptero desciende sobre tu césped. Entras y te encuentras con una científica. Es una especialista en arqueología y paleontología. Mientras el helicóptero despega, te dice que algo terrible ha ocurrido en una de las islas de Sudamérica y que vas a volar directamente ahí ahora mismo. Toda la operación es secreta, así que te pide que entregues tu teléfono móvil. El helicóptero vuela más allá de la ciudad nocturna y aterriza en el aeropuerto. Desde ahí te trasladas a un avión y vuelas hasta la costa de Sudamérica. Aterrizas en una pequeña isla y un guía te conduce a un todoterreno que te espera cerca. Durante varias horas, tú y otros científicos conducen a través de la calurosa selva. La carretera se acaba y continúan el viaje por un estrecho sendero. Te das cuenta de que cuanto más avanzas, más silencioso se vuelve. Los pájaros no cantan, ni siquiera las hojas de los árboles crujen. Por fin la selva acaba y te encuentras en la costa. Hay muchas tiendas de campaña con equipos científicos, gente y automóviles. Varias personas con trajes negros te guían hacia unos árboles caídos. Terminas en medio de una gran zanja que conduce al océano. Esta comienza en el bosque, justo en los árboles caídos. A juzgar por su tamaño, un tren podría haber pasado por aquí. Pero la verdad es mucho más aterradora. Después de algunas investigaciones, se dice que la criatura que dejó tal rastro se extinguió hace unos 60 millones de años. El animal que arrancó tantos árboles es la serpiente más grande que jamás haya vivido en la tierra. Tú y los demás deben averiguar cómo consiguió sobrevivir este reptil y dónde se encuentra ahora. La titanoboa solía vivir en los bosques tropicales cerca de los pantanos. Aparentemente la isla es su hogar, pero ahora algo la ha obligado a arrastrarse hacia el océano. Examinas cuidadosamente la zanja, luego los árboles caídos y declaras que la serpiente no estaba sola. Estaba luchando contra algo tan grande como ella misma. Todo el mundo te mira con asombro y al momento siguiente, un rugido ensordecedor sale del agua, rompiendo la superficie del océano como un monstruoso delfín. Un mosasaurus emerge de las profundidades. Un enorme reptil que vivió hace entre 145 y 65 millones de años en casi todas las aguas del mundo. Se parece mucho a un cocodrilo. Tiene escamas lisas y oscuras, una aleta al final de la cola y aletas en lugar de patas. Mide 17 metros de largo, que es más o menos el tamaño de un edificio de 5 pisos y pesa como medio vagón de metro. Y este enorme dinosaurio está surcando las aguas cerca de la orilla ahora mismo, frente a ti. Con sus grandes aletas crea olas que arrastran varias tiendas de campaña en la orilla. La gente de la isla se dispersa en todas direcciones. Varios barcos y yates se vuelcan. La gente en los botes salvavidas se apresura a llegar a la orilla. El mosasaurus fue uno de los depredadores más formidables no solo en el mar, sino también en la tierra. Durante el periodo cretácico, ninguna criatura se atrevía a atacar a este monstruo, así que su población se extendió por todo el planeta. No estaba acostumbrado a sentirse como una presa, pero ahora parece que el dinosaurio encontró un digno oponente. El mosasaurus se sumerge de nuevo en el agua como si era de algo. A unos cientos de metros se nota el cuerpo largo y liso de la titanoboa. Se ha estirado a lo largo y está nadando tras el mosasaurus. La serpiente tiene 12 metros de largo. Esto es una vez y media más que un vagón de tren. La serpiente más grande del planeta se enfrenta al dinosaurio submarino más temible. Y tú eres testigo. La titanoboa se envuelve alrededor del depredador marino y lo arrastra hasta la orilla. Con sus aletas adaptadas al mar, el gran dino estará en desventaja en tierra. Pero tiene pulmones, no branquias. Necesita aire para respirar, así que la lucha continúa. Tanto la serpiente como el lagarto acaban en la orilla. Tú los observas desde detrás de los árboles cercanos. La serpiente aprieta con fuerza a su oponente y va ganando. Pero el mosasaurus consigue empujar la cabeza de la titanoboa hacia la arena con su aleta. La serpiente suelta al enemigo y el mosasaurus se arrastra de vuelta al agua porque ahí es más rápido y ágil que la serpiente. La titanoboa se desliza tras su rival. La lucha continúa bajo el agua. El mosasaurus consigue nadar lejos de la orilla y esconderse entre los arrecifes y las algas. Gracias a sus escamas oscuras es casi invisible ahí. La serpiente pasa nadando y el mosasaurus le salta por detrás. Sus poderosas mandíbulas se abren de par en par como las de una serpiente. Se aferra al oponente. La titanoboa reacciona de inmediato y se envuelve alrededor del dinosaurio. Le muerde la cola con las aletas y sus gigantescos colmillos. Los dos animales colosales están ahora agarrados y no saben qué hacer después. La fuerza de compresión del agarre de la serpiente es como el peso de todo el puente de Brooklyn presionado sobre un auto de pasajeros. El mosasaurus está atrapado y comienza a patear y mover sus aletas. Comienza a girar alrededor de su eje envuelto por la serpiente. La rotación de dos reptiles gigantes en el mar crea un enorme embudo de agua. Bancos enteros de peces que nadan alrededor quedan atrapados ahí. La titanoboa se marea con este carrusel. Pierde la concentración y abre sus mandíbulas. El lagarto usa toda su fuerza para liberarse y la serpiente se aleja nadando. Ahora el dinosaurio persigue a su oponente. La titanoboa emerge del agua no muy lejos de la orilla. Los helicópteros vuelan alrededor de la orilla grabando los acontecimientos. Yates pequeños y barcos de pesca navegan hacia el lugar de la batalla de titanes. La titanoboa se rastra fuera del agua y está a punto de desaparecer en la selva. Pero el mosasaurus la agarra en el último momento. Hay dos filas de dientes en su mandíbula superior. Una de estas está situada más cerca de la faringe. Esta fila permite al dinosaurio sujetar a su presa mientras esta se resiste. El duelo continúa en tierra. Los árboles que rodean a los dos monstruos se rompen en astillas. La titanoboa se envuelve alrededor del enemigo una vez más y abre su enorme boca agarrando la cola del dinosaurio y tragándolo lentamente. El mosasaurus se da cuenta de la estrategia de la gran serpiente y comienza a agitarse. Entonces la serpiente bloquea sus movimientos y el dino escarba en la playa de arena. Al poco tiempo aparece un gran pozo debajo de los monstruos. La arena se mete en los ojos de la serpiente y ésta suelta al adversario. El mosasaurus vuelve a arrastrarse lentamente hacia el agua y la titanoboa no tiene prisa por atraparlo. Se ve que los reptiles están cansados. El mosasaurus se aleja nadando de la orilla y mira fijamente a la serpiente. Y desde la orilla parece un enorme tronco. Dos ojos del tamaño de un balón de fútbol la contemplan. La titanoboa se tumba en la arena y respira con dificultad. Luego se estira en toda su longitud y vuelve a mirar al mosasaurus. El largo cuerpo de la bestia se dobla lentamente. Sus músculos se tensan. El reptil se prepara para embestir. El dinosaurio se dirige lentamente hacia la orilla. Gruñe y rema con sus aletas. Como una foca se desliza por las aguas poco profundas hacia la titanoboa. La serpiente se desenrolla como un resorte hacia el enemigo. A gran velocidad los dos depredadores chocan con sus cabezas. El golpe es tan fuerte que pierden la orientación y se alejan uno del otro. Ahora cada uno de ellos se siente perdedor. El dinosaurio se sumerge lentamente en el agua y la serpiente regresa a la selva. Los monstruos están cansados de luchar. No hay ningún ganador. Tú y el resto se quedan con la boca abierta en completo silencio. Miras alrededor de la isla y observas árboles con ramas rotas por todas partes. En las profundidades de la isla encuentras una cascada y enormes piedras mojadas. Hay grandes arañazos en muchas de ellas. De alguna manera hace millones de años muchos reptiles antiguos consiguieron sobrevivir a los desastres globales en esta isla. Y ahora solo quedan dos. Llegas a la conclusión de que el Mosasaurus y la titanoboa han estado luchando entre sí durante años. Pronto estos reptiles volverán a ganar fuerza y continuarán su eterna lucha. Decides abandonar la isla antes de que eso ocurra. Parece un jardín normal, ¿verdad? Acércate un poco más. 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 Un poco más. Una panorámica a la derecha. No, a la derecha. Bingo. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Un palo? Espera un momento. Ah, ahí está. Eso es lo que yo llamo camuflaje. La mantis es una bestia en el mundo de los insectos. Su menú preferido, otros insectos y pájaros y ranas. Incluso ratones. Estas minimáquinas vienen en muchos tamaños y colores y se encuentran en casi todos los rincones del mundo. La mayoría son verdes o marrones, para mimetizarse con su entorno. Pero a otras les gusta ponerse algo llamativo y siempre van vestidas para la ocasión. Estos poderosos insectos son los mejores amigos del agricultor, ya que se comen todas las alimañas y parásitos, dejando los campos bien limpios. Las buenas mantis. Y mira eso. Está haciendo su camino a otra rama. Sus grandes patas delanteras actúan como un gancho para agarrar cualquier cosa que le llame la atención. Esas tienen púas afiladas y quedar atrapado en ese agarre sería el último lugar donde querrías estar. Y sus patas traseras son lo suficientemente poderosas como para remeter contra cualquier cosa sabrosa. No hay posibilidad de escapar. Y además de parecer malas, son rápidas, como un pestañeo. Atrapan su comida diaria sin siquiera sudar. Bastante llamativo. Y no les gusta perder el tiempo. Comienzan a comer su almuerzo mientras aún está vivo y coleando. Pero basta de mantis. Bajemos al nivel del suelo. Mira esa serpiente en la hierba. Ah, cosita astuta. Es pequeña de solo 30 centímetros de largo y no come nada fuera de su estricta dieta. Se alimenta de pequeños insectos, pájaros y ratones. Se desliza hasta el árbol sin saber que la mantis está ahí esperando, disfrazada de rana. La mantis lo ve todo. Es capaz de girar su cabeza triangular 180 grados para obtener la vista perfecta. Tiene dos ojos compuestos y otros tres ojos simples apretados entre ellos. Definitivamente no teme un poco de contacto visual. La serpiente se desliza por el tronco del árbol y se acerca a la mantis. cruzan miradas. La serpiente se lanza y muerde las patas de la mantis y esta resbala y cae por el árbol. Justo a tiempo se las arregla para alcanzar y colgarse de una pequeña rama del árbol y recuperar el equilibrio. Se pone en su posición de lucha característica. Eso fue rápido. Sin preparación, sin calentamiento, nada. La serpiente se desliza hacia abajo y una vez más están cara a cara. Se miran fijamente. ¿Quién era el primer movimiento? Una mantis suele levantar los brazos en el aire y expandir sus alas traseras para parecer más grande cuando se ve amenazada. ¿Te acuerdas de Karate Kid? Sí, justo así. Pero hoy no. Es lo suficientemente confiada contra esta enclenque serpiente de hierba. Esta, mientras tanto, no sabe qué esperar. Nunca se había enfrentado a una criatura tan extraña. Es como un palo, pero también parece deliciosa. Mmm, confuso. Después de un segundo, la serpiente hace otra embestida. Abre sus mandíbulas e intenta morder a la mantis, pero falla. Esta esquiva con facilidad y se agarra del cuello de la serpiente. Intenta darle un mordisco, pero la serpiente se libera a pesar de los afilados picos de las patas de la mantis. La serpiente se libera, pero el daño está hecho. Esos picos penetraron la gruesa piel de la serpiente. Un punto para el equipo mantis, pero la serpiente no se rinde pronto. Sorprende a la mantis con un movimiento furtivo y la toma desprevenida. La mantis se las arregla para dar un pequeño salto y agarrar a la serpiente contra el suelo. Y el hambre de esta en particular es del tamaño del reptil. Knockout técnico, si sabes lo que quiero decir. La serpiente nunca tuvo una oportunidad. Pero podría no terminar tan rápido si la mantis se enfrentara a un avispón. Ahora sí hablamos de verdad. Una bestia voladora con un aguijón fornido contra una máquina de lucha de pies rápidos y garras. Bien, tenemos tiempo. Hagámoslo. La mantis se mantiene en guardia, inmóvil. Gira la cabeza y los cinco ojos escudriñan el cielo, el suelo, observando, esperando. Hasta ahora nada. El suelo está despejado y el cielo es de un azul inmaculado. Entonces un rápido movimiento de sombra atraviesa el cielo. La mantis no pudo verlo bien. Otro silbido y un destello de color, esta vez desde atrás. Algo está jugando con la mantis, tratando de debilitarla psicológicamente. Pero el insecto se mantiene firme. Una verdadera mantis no se inmuta. Esta vez el avispón pasa volando. El zumbido de sus alas lo hace sonar como un mini helicóptero. La mantis está preparada y vuelve a revisar su equipo. Mira sus patas delanteras para asegurarse de que estén listas para cualquier cosa. Es un juego de paciencia. ¿De quién va a mostrar su debilidad primero? El avispón se abalanza y trata de picar a la mantis. Esta es rápida, lo suficiente como para apartarse. Pero no tanto como para agarrar a la bestia voladora. Tendrá que esperar a que el avispón se acerque de nuevo. Entonces estará lista. La mantis tiene que calcular el tiempo justo. Si puede conseguir el ángulo perfecto, puede agarrar al avispón y luchar contra él. Pero este es demasiado inteligente. Sigue llegando a diferentes velocidades y ángulos. Una mantis está acostumbrada a emboscar a su oponente, así que esperar a ser picada no es su actividad favorita. Pero es lo suficientemente rápida para rechazar cualquier ataque. Otro destello y el avispón sorprende a la mantis por detrás. La derriba. Casi engancha a su aguijón, pero falla por poco. La mantis ve su oportunidad y se levanta. Pero una de sus patas traseras está dañada. Esto podría ser una gran ventaja para el avispón, ya que la mantis necesita ambas patas traseras para embestir y abalanzarse. Se tambalea un poco tratando de no parecer débil. La velocidad y los contraataques ya no son una opción para ella. Pero al menos el avispón no es tan rápido como una serpiente. Incluso sin sus patas traseras, la mantis sigue siendo poderosa. El avispón llega desde otra dirección e intenta picarla. Pero esta cambia de posición y consigue escapar. Sin embargo, por mucho que lo intente no puede agarrar al avispón. El avispón vuela más alto que nunca y utiliza la gravedad para ganar mucha velocidad. Vuelve a fallar, pero su impacto en salto daña la otra pata de la mantis. No puede moverse. Parece que todo ha terminado. No hay forma de que se escape. El avispón decide lanzar una última picadura. Pero esta vez la mantis se aferra a él. Sin poder en sus patas traseras, la mantis no puede inmovilizarlo correctamente. El avispón se las arregla para flotar un poco, esforzándose por volar a un lugar seguro. El peso de la mantis lo vuelve a sujetar. Cuanto más luchan, más dominan las patas delanteras de la mantis. Agarran al avispón cada vez más fuerte, clavando sus púas más y más profundamente. La mantis ve esto como una oportunidad para empezar a morder al avispón. Pero éste también tiene unas poderosas mandíbulas y le devuelve el mordisco. Mientras tanto, una pequeña mosca doméstica observa en el fondo, congelada por el miedo. Fuera amiga, no deberías estar aquí, es peligroso. Esfúmate. La pelea se interrumpe cuando el avispón logra escapar de las garras de la mantis y arrastrarse. Sí, arrastrarse, no volar. La mantis fue capaz de dañar sus alas. Esta escarba profundamente y encuentra una reserva de energía oculta. Se arrastra hasta el avispón y consigue agarrarlo de nuevo, esta vez por detrás. De esta manera, éste no podrá picar a la mantis ni tampoco morderla. El avispón puede ver lo que está a punto de suceder y está indefenso. Las garras de la mantis están muy apretadas. Esta comienza a morder. Puede tener una mandíbula más pequeña que la del avispón promedio, pero es rápida e igual de poderosa. No me gustaría estar en el otro extremo de esas mandíbulas. El avispón lo intenta todo. Arrastrarse, volar, saltar de la rama. Pero nada funciona. Sucumbe ante las garras de la mantis y su interminable apetito. Otra impresionante victoria de la increíble mantis. Ahora, ¿no te alegras de que la secundaria no haya sido así? Serpientes, cocodrilos, lagartos grandes no son exactamente la gran cosa. Es decir, supongo que dan menos miedo en foto. Ay, vaya, me retracto. Los varano-cocodrilos son los únicos reptiles, aparte de las serpientes, por supuesto, que tienen lenguas bífidas. No, no estamos contando a los vendedores por teléfono. De alguna manera, esa lengua les ayuda a captar deliciosos olores. Ah, y también se llaman cocodrilos de árbol. Así que, si alguna vez pensaste que estarías a salvo en uno si te persigue este animal, mejor piénsalo de nuevo. Están llenos de sorpresas, incluyendo impresionantes habilidades para trepar a los árboles. Son bastante agresivos y, por suerte, viven muy lejos, en algún lugar de las montañas de Nueva Guinea. Puede que no sea el dragón gigante que viste en esa película de fantasía la semana pasada, pero el dragón de Komodo da miedo a su manera. El mayor lagarto viviente tiene incluso su propia isla con su nombre. Si alguna vez estás en Indonesia, 135 kilogramos, 3 metros de largo, definitivamente vale la pena verlo desde la distancia. Este lagarto tiende a cavar un enorme agujero donde ponen sus huevos. Tan pronto como los más jóvenes ganan algo de fuerza, huyen de casa y se suben al árbol más cercano. No porque sean rebeldes, sino para evitar que se los coman. Sí, no tienen los mejores padres del mundo, ya que, bueno, los dragones de Komodo a veces se comen a otros dragones de Komodo. Así que, sí. Este animal rompe con los estereotipos. Parece que un dinosaurio ha intentado colarse en la fiesta anual de Halloween de las tortugas. Un caparazón estriado, piel áspera y una mordida muy, muy fuerte. Definitivamente no es una tortuga normal. Viven en pantanos y lagos de agua dulce y son, sin duda, la especie más grande y malvada de todas las tortugas mordedoras que existen. También son las más pesadas. La más grande que se ha encontrado pesaba casi 113 kilogramos. Debido a que las algas crecen en sus caparazones, uno puede pensar que está viendo una especie de roca con forma rara sobresaliendo del agua. Por fin, una película de miedo protagonizada por una tortuga como villano. Cazan por la noche y se comen literalmente todo lo que encuentran. Me refiero a serpientes, zarigüeyas, aves acuáticas, ardillas, otras tortugas y, esta es la parte impresionante, incluso algunos caimanes más pequeños. No sé si iré a nadar en un lago de nuevo. Hora de las serpientes. Ojos pequeños y brillantes. Piel de colores locos. Sí, ese no es el caso de las Cenotaiflops grandidieri. Estos pequeños reptiles parecen gusanos rosados y delgados, y no te los vas a encontrar precisamente en la naturaleza. Viven bajo tierra. Y sí, tienen una visión realmente pobre. Solo pueden ver formas y sombras borrosas. Por eso cazan principalmente por el olfato. Las serpientes ciegas en general pueden llegar a medir hasta 0,3 metros de largo y viven en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y hablando de serpientes, no puedo dejar de mencionar la cobra. Amarilla, negra a rayas, tantos patrones y colores. Pero hay una. Mejor espera no conocerla jamás. La reina. La cobra escupidora roja. Esta no te morderá para inyectar su veneno. Tiene un enfoque un poco más rudo. Contrae los músculos alrededor de su glándula y escupe un poco, justo en tu cara. Parece una táctica más aterradora que una mordedura normal. Pero hay una trampa. El veneno de esta cobra no funciona si cae sobre tu piel o incluso si entra en tu boca. Para que las cosas se pongan realmente feas, tiene que entrar en tus ojos. ¡Qué alivio! Quiero decir, no es que los animales tengan una puntería tan asombrosa que pueda andar en el blanco mientras huyes, ¿verdad? Bueno, hubo un experimento. Y esas cobras escupidoras consiguieron atinar en los ojos cubiertos de lentes de un investigador 10 de cada 10 veces. Hablando de serpientes… No, espera. Hablando de tortugas. Está bien. Tortugas de cuello de serpiente. Al final lo tengo. Si ves una vagando por ahí, podrías pensar que es una serpiente que está tomando prestada la casa de su amigo mientras está fuera de la ciudad. Pero no. El cuello de esta tortuga es casi la mitad de su tamaño total. ¿Qué impresionante nos veríamos con cuellos así? No, gracias. La mayoría de las veces se refugian en humedales o pantanos. Algunas de ellas también son conocidas como apestosas. Como yo. Y puedes averiguar por qué si atrapas a una teniendo un mal día. Pueden lanzar su hediondo aerosol a más de un metro. Bueno, eso me gana. Las ranas de Pac-Man, llamadas así por el mejor juego de la historia. De acuerdo con ese tipo raro que conociste en el supermercado. Tienen el cuerpo redondo como una ciruela, como en el estómago y la boca bastante grandes. Vienen en diferentes colores, incluyendo durazno, fresa y albino. Así que, amarillo, rojo y blanco, supongo. Son bastante perezosas y no les gusta trepar ni moverse. Sin embargo, tienen dientes y no dudan en morder si intentas tocarlas. Por suerte no son venenosas, pero probablemente no se sentiría tan bien tener una rana colgando de tu dedo. No, supongo que no. Este es un gavial, uno de los cocodrilos más extraños y singulares que existen. Mira ese ridículo hocico, pero es muy útil cuando trata de atrapar peces. A diferencia de los cocodrilos que acechan y luego arremeten contra su presa, los gaviales perciben las vibraciones en el agua. Entonces mueven la cabeza de un lado a otro y es la hora del sushi. Sus mandíbulas tienen más de 100 dientes. Los gaviales prefieren permanecer en el agua la mayor parte del tiempo, pero a veces salen a refrescarse si está suficientemente soleado. Solo dales un río de agua dulce y clara y serán felices. Sí, no hace falta que me lo digas dos veces. Lagartijas, serpientes, ranas… Apártense, por favor. Las tortugas se están apoderando de este video de forma lenta pero segura. Prepárense para la tortuga de nariz de cerdo. Es otro animal de agua dulce, esta vez con un largo hocico con dos grandes orificios nasales. Se llama así porque… Ese genial hocico le permite respirar mientras el resto de su cuerpo permanece bajo el agua. Así puede mantener su cuerpo oculto. También está a salvo de cualquier peligro bajo el agua, ya que su vientre se parece a los reflejos que hacen los árboles cercanos. Puede parecer gracioso, pero esta tortuga ha tenido sus propias tácticas de camuflaje y su aspecto totalmente único durante los últimos 140 millones de años, mucho antes de que se extinguieran los dinosaurios. La serpiente cabeza de hoja tiene un cuerpo bastante alargado y una extraña nariz que parece una hoja doblada. Bien, esta serpiente pinocho procede de Madagascar y vive en los árboles, y es fácil confundirla con una rama. Este animal se enfría durante el día y sale por la noche a buscarse a algunos deliciosos reptiles más pequeños, ranas e incluso pájaros. Imagínate en una arenosa playa tropical. El mar, cocos, palmeras, eh… ¿tiguanas? Sí, estos chicos andan por todas partes. En la arena, en los árboles, en las paredes. Viven desde México hasta Brasil y les encanta relajarse en cualquier lugar soleado. No es solo un pasatiempo relajante. Necesitan la luz del sol por su vitamina D, que les ayuda a absorber más nutrientes de su comida. Y no te preocupes, las iguanas no son peligrosas mientras no se sientan amenazadas. Si lo hacen, bueno, por suerte no son venenosas. Pero tienen dientes afilados que pueden causar algunas molestias graves. Ah, y ya sabes cómo los lagartos más pequeños pierden la cola cuando se atascan o cuando los pisas? Pues a las iguanas les pasa lo mismo. Un lución es un reptil que siempre se confunde con una serpiente. En realidad, perdió las piernas y los brazos. No de la noche a la mañana, por supuesto, sino a lo largo de millones de años de evolución. Las serpientes los perdieron incluso antes. Aún así, hay verdaderas diferencias entre ellos. Si te acercas a un lagarto sin patas, verás que parpadea. Pero las serpientes, en cambio, ni siquiera tienen párpados, sino que protegen sus ojos con membranas transparentes. Las serpientes, de hecho, tienen la cola más corta, mientras que los lagartos sin patas, bueno, son principalmente cola. Ahora estás totalmente preparado para la noche de preguntas del próximo lunes, edición de reptiles. Tengo que decirlo de nuevo, las tortugas son lo más genial de este video. Y esta vez lo digo literalmente. Las tortugas de río Mary lucen… simplemente asombrosas. No se ve un reptil con una cresta verde todos los días. Pero este pequeño animal tiene un secreto, que no es su pelo natural. En realidad, son algas. ¡Ah, baboso! En 2009, la gente de Ishikawa, Japón, vio un tipo de lluvia que nadie había visto antes. Estaban lloviendo renacuajos. La primera razón es que el viento de ese día era tan fuerte que levantó y se llevó a todos esos renacuajos en poco tiempo. La segunda posible razón es que los pájaros grandes, como las gaviotas, simplemente los dejaron caer mientras volaban. Algunos científicos creen que estas criaturas fueron levantadas del suelo por una tromba de agua y más tarde cayeron. Por cierto, ese día la gente no encontró solo renacuajos, sino también ranas y peces en lugar de charcos. Y sí, también pueden llover gusanos. Algunas personas afirman haber visto lluvias de serpientes. Fue en una primavera de 1876 en el condado de Bob, Kentucky. La señora Crouch estaba haciendo jabón en el patio de su casa cuando de repente notó que comenzó a llover carne. No era carne molida, eran trozos grandes de carne de 7.5 centímetros que caían sobre ella. Dos voluntarios valientes probaron esa carne de origen desconocido que parecía cartilaginosa y dijeron que sabía a cordero o ciervo. No eran amantes muy conocedores, resultó ser carne de res. Estos casos también se registraron en Europa y la única explicación de las lluvias de carne es que los buitres, cuando vuelan, dejan caer trozos de carne que guardaron para el almuerzo. Sin equipaje, sus cuerpos son livianos y pueden volar fácilmente. Vaya de seria que llovieran rosquillas. Las lluvias no son inusuales en Oakville, Washington, pero esta aún no tiene explicación sólida. En lugar de gotas de lluvia comunes, la gente vio gotas traslúcidas como gelatinas que caían del cielo. Estas pequeñas cosas cubrieron alrededor de 50 kilómetros cuadrados. Quienes estuvieron en contacto con esa lluvia dijeron que se sentían mal al día siguiente. Los científicos que las estudiaron se dieron cuenta que contenían glóbulos blancos humanos, pero otras pruebas demostraron que no era cierto. Muchos pensaron que pudieron haber sido medusas evaporadas, lo que provocó la lluvia o simplemente podría ser un desperdicio de un avión comercial. Casi lo mismo sucedió en 2012 en Dorset, Reino Unido. Durante una tormenta de granizo, la gente encontró bolas de gelatina junto con el granizo. Los investigadores recolectaron y guardaron en un refrigerador esas bolas. Resulta que no era necesario ya que las gotas no se derretían a temperatura ambiente. Nadie está seguro incluso ahora de dónde venían las bolas, pero la primera idea fue que eran huevos de algún animal acuático transportados por pájaros en el cielo. Pruebas posteriores demostraron que la sustancia gelatinosa era una sustancia química que actúa como bloqueo de agua y se usa en productos comerciales como los cables. Las arañas australianas son famosas y para asustar a la gente incluso aprendieron a llover. Las lluvias de arañas son algo bastante común en Australia debido a la inflación. Se trepan a los árboles y luego tejen hebras de seda, por lo que es fácil que el viento se las lleve. Por lo general la gente no lo nota, pero cuando está mojado, cientos de arañas trepan a lugares más deseables. La gente dice que cuando llueve o nieva es posible ver arañas a la deriva sobre esas telarañas como si fueran globos. Si alguna vez viajas al río Mekong, probablemente tendrás la oportunidad de ver bolas brillantes que se elevan desde el agua y van directamente al aire. Los lugareños las llaman las bolas de fuego naga. Los tamaños pueden variar por lo que estas bolas pueden ser como una cereza o tan grandes como una sandía. Durante la noche puedes ver decenas y a veces incluso miles de bolas de fuego. Los científicos no tienen una explicación sólida de por qué sucede, pero probablemente sea un gas inflamable liberado por el ambiente pantanoso. Aún así, una superstición local afirma que todo se debe a una serpiente gigante que vive allí. La tromba marina es un tornado que no ocurre en la tierra sino en el agua. La velocidad del tornado puede ser realmente alta. El agua se recoge y se extrae parcialmente, se las arregla para levantar peces e incluso tortugas en el aire. En realidad la lluvia de peces también se puede explicar por este fenómeno. Lo mismo pasa en la nieve, pero es muy raro. Solo hay seis imágenes de tornados en la nieve, cuatro de las cuales fueron tomadas en Ontario. Este fenómeno meteorológico requiere que el agua esté caliente para producir niebla mientras que la temperatura del aire es muy fría. ¡Casi imposible! La lava es roja, el cielo es azul. Estoy en genial y también lo estás tú. Está bien, lo inventé. Pero la parte de que la lava es roja puede cambiar. Eso es cierto, si ves la lava que fluye del volcán Kawaijen ubicado en Indonesia. Tiene un color rojo típico durante el día, pero por la noche se vuelve azul luminescente. No hay ningún misterio allí, solo toneladas de ácido sulfúrico. Este volcán también tiene el lago ácido de cráter más grande del mundo. El agua es tan turquesa que querrás saltar allí, pero probablemente, como ya adivinaste, nunca deberías hacer eso. El fuego en ese volcán también es azul. Y es el fuego azul más grande del mundo, hasta cinco metros de altura. En algunos lugares el agua puede parecer vidrio, los estanques de sal blanca parecen ventanas o incluso portales al mundo que hay abajo. Esto se debe a la evaporación de la sal y los lagos se pueden encontrar en Francia e India. Pero los estanques de sal de Cargill, en el área de la bahía de San Francisco, se ven más locos por los colores vibrantes. Los tonos varían, pueden ser azul profundo, verde hierba, naranja, carmesí, vermellón e incluso magenta. La diferencia de color tiene que ver con los niveles de salinidad y los pequeños microorganismos que viven allí. En la orilla del mar báltico, en el distrito de Kaliningrado, Rusia, hay un enigmático parque nacional llamado Dancing Forest. Los pinos están torcidos allí. El bosque apareció en los principios del año 60 cuando se plantaron los pinos para hacer que la arena de esa zona fuera más estable. Probablemente sea la arena inestable lo que hizo que tuviesen esa forma. Otra razón para que estén tan torcidos pueden ser los fuertes vientos. Algunas personas afirman que tiene que ver con los poderes sobrenaturales. Dicen que aquí se encuentran las energías positivas y negativas. Los lugareños creen que si alguien trepa por uno de los anillos de esos árboles, agregará un año más a la vida de esa persona. El zumbido palpitante en Taos, Nuevo México, ha vuelto locos a los lugareños desde 1990. El zumbido de baja frecuencia no te deja dormir normalmente. A pesar de que los científicos se esforzaron por encontrar la fuente, fracasaron. Culparon a los dispositivos mecánicos e incluso animales. El zumbido de West Seattle estaba relacionado con el pez sapo. Se escucharon diferentes variaciones del zumbido en el Reino Unido, Australia y algunas áreas de Estados Unidos. Por suerte, solo el 2% de la población puede escucharlo. Las nubes noctilucentes o simplemente nubes nocturnas son raras porque, uno, solo se forman en verano y, dos, solo se pueden ver en latitudes entre 50 y 70 grados tanto al norte como al sur. Para ver esas nubes, el sol ya debería estar por debajo del horizonte, pero las nubes tienen que estar todavía a la luz del sol. Es posible que sean las nubes más altas de la atmósfera que se encuentran a 80 kilómetros. No podemos verlas durante el día porque son muy tenues. Los anillos de hadas, también conocidos como anillos de duendes, son los enigmáticos anillos de hongos que aparecen en pastizales y áreas boscosas. La ciencia no explica por qué estos hongos pueden formar círculos casi perfectos, pero la superstición afirma que los bailes de hadas quemarían el suelo provocando un rápido crecimiento de hongos. De hecho, es parcialmente cierto. Los hongos crecen en lugares donde la hierba se seca. El río Amazonas, uno de los más largos del planeta, se extiende por 6.500 kilómetros, que es más que un viaje en auto desde Viena a Nueva Delhi. Pero hay un río en América del Sur que le gana dos veces al río Amazonas. Primero es más ancho y segundo nadie lo vio nunca. Es un gemelo submarino del Amazonas llamado río Hamza y corre 4 kilómetros por debajo. Los científicos lo encontraron hace 10 años en el 2011. No parpadees o te perderás este raro fenómeno meteorológico. Los espíritus rojos son descargas eléctricas en el cielo que se parecen un poco a las auroras. Son poderosas, unas 10 veces más fuertes que un rayo normal, pero duran solo un par de segundos. Fueron fotografiadas por primera vez en 1989 y hay muy pocas fotos y videos de estos. Para hacer un video que pueda mostrar claramente esto, debe ser de aproximadamente 7.000 cuadros por segundo. Bueno, me voy. Nadie esperaba una tormenta tan fuerte. Es demasiado peligroso navegar de vuelta a tierra por las altas olas y los vientos. Pero de repente notas una pequeña isla verde cerca. Tú y tu amigo están a unos 40 kilómetros de la costa de Brasil. Están pescando y no se han dado cuenta de las nubes negras que oscurecen el cielo azul. Se acercan a la isla desconocida y ven un barco de la guardia costera detrás de ustedes. La gente de ahí te grita algo, pero no puedes distinguir las palabras debido a los truenos. Nos dicen que debemos alejarnos de esa isla, dice tu amigo. A pesar de la advertencia navegas hasta ahí, ya que no hay otra salida. Alrededor de la isla notas rocas afiladas que sobresalen del agua como cuchillos en la oscuridad. Ahora te das cuenta de lo que advirtió la guardia costera, pero es demasiado tarde. Tu barco choca con una roca. El fondo está perforado. Empiezas a hundirte. La lluvia y el viento son cada vez más fuertes. Los dos caen por la borda. Entonces llega la oscuridad. Te despiertas por la mañana a causa del sol abrasador y con la boca seca. Tu amigo y el barco hundido están tirados cerca. Al parecer tendrás que esperar a que los reclutadores lleguen. Ahora, a la luz del día, puedes ver lo peligrosa que es la costa de la isla. Está rodeada de rocas y tienes suerte de haber sobrevivido. Salir de aquí será difícil. Junto con tu compañero decides buscar cocos y plátanos. Tu amigo se acerca a los restos y saca una bolsa de medicinas. Luego, ambos abandonan la playa de arena y se adentran en la densa selva. Un par de pasos después, oyes un extraño silbido. Besa a tu amigo. Sus ojos están llenos de horror. La piel de gallina te recorre la espalda. Sientes que algo vivo se arrastra bajo tus pies. Hay mucho de eso. Miras hacia abajo y ves serpientes que se deslizan. Hay docenas de ellas. Se enredan en tus piernas, se meten en los árboles. Están por todas partes. No te muevas, dice tu amigo. Creo que sé dónde estamos. Quieres hacerle una pregunta, pero el miedo te quita la voz. Él lee tu cara y responde a la pregunta. Estamos en uno de los lugares más peligrosos de la tierra. La isla de las serpientes de Brasil. No se trata de unas serpientes cualquiera. Se trata de la serpiente cabeza de lanza dorada. Uno de los reptiles más venenosos del mundo. No se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta excepto en esta tierra. Evolucionaron aquí de forma natural sin la intervención de otras especies de serpientes. Eso hizo que su veneno fuera cinco veces más fuerte que el de las víboras comunes. Son prácticamente las únicas dueñas de esta isla. En ningún otro lugar del mundo se encuentra tal concentración de reptiles rastreros en un pedazo de tierra tan pequeño. Y ahora se alegran de que hayan llegado dos grandes almuerzos. Hay pocas posibilidades de sobrevivir, pero lo vas a intentar. Lo primero que debes hacer es salir de tu estupor y encontrar un palo grueso. Esta es tu mejor herramienta en este momento. Si te encuentras con una serpiente venenosa, lo mejor que puedes hacer es retirarte lentamente. Pero esta vez hay demasiadas. Son agresivas y están hambrientas. Junto con tu amigo luchas contra las serpientes con un palo, pero hay más y más de ellas apareciendo. Una de ellas cae sobre tu hombro desde un árbol y te muerde el cuello. El veneno ingresa instantáneamente a tu torrente sanguíneo y afecta tus músculos. Se siente como si tu cuerpo se estuviera derritiendo. Se vuelve difícil moverse y tu cuello se hincha. Tu amigo te agarra y te lleva a lo profundo de la jungla. Aquí, entre los árboles, notas un viejo faro. ¿Sí? Este edificio realmente se destaca aquí. Una vez al año, la guardia costera lo visita. Tu amigo derriba la puerta y te tira al suelo. Tienes miedo de no poder sobrevivir al amor de dura. Afortunadamente, tu amigo es médico. Te inyecta la medicina necesaria y te salva la vida. Tienes unos minutos para descansar antes de que surja más peligro. Tu amigo te dice que estas serpientes únicas aparecieron hace miles de años. Esta isla formó parte de Brasil durante mucho tiempo. Después de grandes inundaciones, se separó del continente. Esta parte de la tierra quedó aislada de todo el mundo, lo que ayudó a la formación de un ecosistema único en su interior. Las víboras que vivían aquí evolucionaron hasta convertirse en serpientes cabeza de lanza dorada. Rápidamente se convirtieron en los principales amos de la isla y destruyeron a todos los demás animales. Pero, ¿cómo se las arreglaron para sobrevivir sin comida? Aisladas del mundo entero. Lo hicieron gracias a la naturaleza y a la evolución. Esta isla es un punto de tránsito para muchas aves. Se detienen aquí para descansar durante los largos vuelos. Estas aves se convierten en la escena de las serpientes. Antes, una mordedura de serpiente casi no dañaba a las aves. Se asustaban y volaban, dejando a las serpientes sin comida. Pero a lo largo de los años de evolución, las dueñas de la isla han desarrollado un veneno tan potente que una mordedura bastaba para que un pájaro no volviera a levantar el vuelo. También existe la leyenda de que un pirata escondió aquí un tesoro hace mucho tiempo. Y para que nadie lo encontrara, trajo serpientes para guardar su tesoro. Por supuesto, aquí no hay ningún cofre con monedas, pero la isla es atractiva para los piratas modernos, incluso hoy en día. Las serpientes cabeza de lanza dorada son un producto caro, por lo que la gente mala suele visitar este lugar para cazar a los reptiles. Por eso la guardia costera está siempre de guardia alrededor de la isla. La gente tiene prohibido visitar este lugar e incluso si alguien consigue burlar a los guardias, tendrá que enfrentarse a las rocas. Solo los biólogos y científicos tienen permiso para estudiar la fauna local. Una condición necesaria para la visita es la presencia de un médico en el equipo para poder salvar a la gente del veneno de la serpiente. Así que tenemos piratas y hordas de serpientes venenosas, pero hay algo más que hace que la isla sea aún peor. En este momento, hoy escrujidos por todo el edificio, miles de patitas golpean las paredes y el suelo. Miras a tu alrededor y ves un montón de cucarachas gigantes. Algunas tienen la mitad del tamaño de la palma de tu mano. Se meten debajo de tu ropa. Tú y tu amigo gritan de miedo y salen corriendo del faro. Rápidamente llegan a la orilla y caen al agua. Parece que no queda ni una sola cucaracha bajo tu camisa, pero eso no es todo. Oyes un extraño zumbido. Miras a tu alrededor y ves una nube oscura de escarabajos voladores formándose en el cielo. Son langostas, miles de insectos voladores se dirigen hacia ti. Para evitar una colisión te sumerges bajo el agua y esperas a que pase la nube. Subes a la superficie y te diriges a la orilla. Afortunadamente aquí casi no hay serpientes. Tú y tu amigo tienen miedo de acercarse a la selva y esperan varias horas hasta que lleguen los rescatadores. Crean nerviosos un dibujo en la arena y se hacen la promesa de no volver a visitar este lugar. Finalmente ves el barco de los socorristas. Intentas decirles que han llegado aquí por accidente. Te creen y te evacúan de la isla. Mientras te alejas piensas en lo que pasaría si aparecieran muchas serpientes venenosas en un pueblo o una pequeña ciudad. Es difícil imaginar qué tipo de problemas tendría la gente, pero de hecho no hace falta imaginar nada. Hay un lugar en el planeta donde los lugareños viven junto a cobras venenosas, pero eso no crea ningún caos. Un humano puede vivir en paz y armonía con los reptiles en ese pueblo. Bienvenido a la aldea de Shetpal en la India. Este lugar tiene una población de unos 2.600 habitantes y está situado en la selva. Aquí hace calor. Los lugareños son amables y receptivos. Si entras en una de las casas verás algo que parece imposible. La cobra real, cuyo veneno es uno de los más peligrosos del mundo. Se arrastra tranquilamente por los muebles y come los huevos y la carne que le da a la gente. Incluso hay un rincón especial para que el reptil se relaje y escape del sol abrasador. Beba agua y tome un tentempié. La gente está contenta con la cobra como si fuera una mascota. En el pueblo las cobras están por todas partes. Entran en las casas y escuelas, se arrastran por las calles y hacen compañía durante la cena. Los lugareños las consideran residentes de pleno derecho. Las adoran. Las serpientes también están acostumbradas a las personas y no las ven como algo peligroso. Lo mejor es que nunca ha habido un caso trágico en el pueblo a causa de una mordedura venenosa. No hay ningún otro lugar en el mundo donde las cobras vivan en tanta armonía con la gente. Y ahora una noticia de último momento. Todas las serpientes han desaparecido de repente. Si vieras esto en las noticias, ¿qué crees que pasaría? Bueno, seguro que a Voldemort no le haría ninguna gracia oírlo. Y a los demás miembros de Shlytherin tampoco. Hogwarts tendría tres casas en lugar de cuatro. El Parcel, que es la lengua de las serpientes, se volvería inútil. Muy bien, Butterheads, volvamos a nuestro mundo mogul. ¿Cómo nos afectaría? Veamos primero un lado genial. Las personas con ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes, se sentirían aliviadas. Todos estamos de acuerdo en que las serpientes no son precisamente el animal favorito de mucha gente. Algunas especies son venenosas y esto no ayuda a salvar su reputación. Pero a menudo se pasa por alto que estos animales suelen preferir retirarse cuando uno se topa con ellos. Pueden ponerse a la defensiva si se sienten amenazadas. Pero cuando se las deja en paz, no se meten con los humanos. Intenta decírselo a aquellos que les tienen fobia. Sin ellas disfrutarían de actividades al aire libre, como el alpinismo, como todo el mundo. Y sin embargo, tendrían otras preocupaciones si no hubiera serpientes. Los ecosistemas funcionan como un reloj. Cada especie desempeña un papel importante. Si una falla, las demás se verán afectadas. Las serpientes no son una excepción en este orden. Se alimentan principalmente de ratas y ratones, así que ayudan a controlar las poblaciones de roedores y otros pequeños mamíferos. Esto también es importante para evitar la propagación de enfermedades. Recuerda la peste de la época medieval. Eliminar a todos los reptiles podría causar un problema similar. ¿Sabías que la peste bubónica nunca desapareció del todo? También se ha detectado en tiempos modernos, por ejemplo, en Madagascar en 2008. Así que es bueno tener algunas serpientes cerca para protegernos de los brotes de enfermedades. Las serpientes son excelentes cazadoras. Les tienden emboscadas a sus presas utilizando sus sentidos altamente desarrollados para encontrar y rastrear a su posible escena. Son supermóviles. Pueden colarse por grietas, trepar por paredes rocosas y nadar. Incluso pueden volar. Bueno, algo así. Las serpientes voladoras no pueden ganar altura, pero pueden planear. Utilizan la velocidad de la caída libre y las contorsiones de su cuervo para seguir las corrientes de aire y elevarse. Sí, pueden atrapar a sus presas de numerosas maneras. Si imaginamos un mundo sin ellas, nos llevará a otra fobia. Permíteme presentarte la musofobia. Es el miedo a los ratones y las ratas. Las personas que lo padecen lo pasarán mal con todas esas ratas pagando por ahí, ya que no hay serpientes que se las coman. Por no mencionar que una sola pareja de ratas puede tener un millón de descendientes en un año, lo que a su vez causa daños en los cultivos. Una superpoblación de roedores provocaría una escasez de alimentos y una gran competencia por los recursos. ¿Sientes las vibraciones de los juegos del hambre? Ah, y los ratones no serían nuestro único problema. También puedes añadir insectos a la lista. Sin serpientes, ellos también harán una fiesta en las calles. Los reptiles también desempeñan un papel importante en el medio natural y en las redes alimentarias como presas. Las mangostas, las águilas y los halcones echarían mucho de menos a las serpientes. Con el tiempo, algunas poblaciones de grandes mamíferos disminuirían, lo que podría llevar a la extinción de algunas especies. Además está la medicina. Los científicos e investigadores necesitan a estas criaturas. El veneno de serpiente es la clave para el desarrollo de ciertos fármacos. Por ejemplo, algunos medicamentos para la diabetes y las enfermedades cardíacas se obtienen a partir del veneno de serpiente. Los pacientes que los necesitan también se verán afectados. Cuando mencionamos las serpientes y la medicina, hay algo más que nos viene a la mente. El botox. ¿Es realmente veneno de serpiente? No la sustancia utilizada en el cuidado de la piel nos obtiene del propio animal. Es un ingrediente llamado snake de fabricación humana diseñado para imitar los efectos del veneno de la víbora del templo. Ahora imaginemos cómo sería la vida sin serpientes. Empezaré por el primer día. La gente no nota de inmediato la ausencia de estas criaturas. Así que en los primeros días, especialmente en las ciudades, la gente no tendría ni idea de que todas las serpientes han desaparecido. Los trabajadores de los zoológicos podrían empezar a entrar en pánico. Se verían algunas noticias sobre serpientes desaparecidas de los zoos. Entonces, los administradores revisarían las grabaciones de las cámaras y se quedarían estupefactos al ver que las serpientes han desaparecido en el aire. Tras la difusión de esta noticia, las autoridades probablemente abrirían departamentos especiales para ver si quedan serpientes en su país. Entonces, se convertiría en un problema general. Se crearía una especie de alianza mundial para investigar qué les ocurrió a estos reptiles y qué se podría hacer al respecto. Para cuando las autoridades de la población comprendieran la gravedad de la situación, los ecosistemas ya habrían empezado a cambiar. Las personas que viven en entornos urbanos podrían no verse directamente afectadas en los primeros meses. Después verían más ratones en sus casas y en las calles. En la red de túneles del Metro de Londres, por ejemplo, viven unos 500.000 ratones. El número puede variar, pero en las grandes ciudades habitan muchos roedores. Estos animales se harían más visibles. Abrirías un armario de la cocina y vaya, verías un ratón mirándote desde detrás de un tarro de mantequilla de maní. Surgirían nuevas oportunidades profesionales ya que la demanda de vivir en un entorno libre de ratones se dispararía. Las autoridades podrían introducir nuevos impuestos para recaudar fondos con los que hacer frente a esta nueva situación. Al fin y al cabo, tendrían que proporcionar a la gente lugares seguros donde vivir. Por supuesto, no solo los sitios urbanos se verían afectados por la ausencia de serpientes. El campo tendría aún más problemas. Sin serpientes, aumentaría el número de plagas. Estos animales empezarían a destruir los cultivos y los hábitats de otros animales y los agricultores tendrían serios inconvenientes. Las autoridades tendrían que apoyar a las personas que viven allí y encontrar formas de proteger el medio ambiente, que sería su máxima prioridad. Los investigadores y científicos tendrían que asumir una gran responsabilidad. Quizá crearían serpientes artificiales que fueran nutritivas como las de verdad. Así animales como las águilas las cazarían y seguirían viviendo. El aspecto que tendrían las serpientes artificiales es un misterio. No puedo imaginármelas. Te lo dejo a ti. Cinco años después, nos encontraríamos ante un mundo totalmente distinto. Quizá tendríamos un día especial para conmemorarlo. El quinto aniversario del mundo sin serpientes. Los cambios serían evidentes, pero para entonces la gente probablemente ya se habría acostumbrado a vivir en ese mundo diferente. Algunos restaurantes ya habrían hecho cambios en sus menús. Adiós a la sopa de serpiente. Habría nuevos museos dedicados a ellas. Podrías leer sobre la historia de su evolución y ver sus fósiles. Quizá pasarías por la tienda de recuerdos del museo para comprar un bolígrafo con forma de serpiente para regalar. Por último, seguiríamos buscando alternativas al veneno de serpiente en el campo de la medicina. Es un alivio para las personas que muestran reacciones alérgicas a las mordeduras de serpiente, pero estos animales son cruciales para algunos estudios y medicamentos. Así que los investigadores seguirían ocupados intentando encontrar alternativas que pudiera sustituir al veneno de serpiente. Si avanzáramos 200 años en el tiempo, veríamos un mundo en el que la gente da por hecho que las serpientes han desaparecido para siempre. Tanto es así que los más jóvenes solo sabrían que hubo un animal llamado serpiente que vivió una vez en este planeta. Lo conocerían a través de libros de historia y videos. Los libros para colorear tendrían un gato o un perro, pero no una serpiente. Criaturas míticas como medusa o chamarán se volverían aún más místicas e interesantes. Ah, ya no compararíamos a una persona escurridiza con una serpiente. Hemos sobrevivido a la edad de hielo, a los meteoritos y a muchos otros desafíos, así que probablemente se nos ocurrirá algo. Eso sí, crucemos los dedos para que este escenario nunca se haga realidad. ¿Tienes alguna otra idea de cómo podrían desarrollarse los acontecimientos en un mundo sin serpientes? Advertencia, monstruo adelante. No es lo mejor que se puede ver escrito en un viejo letrero de madera a la entrada de la selva tropical a la que acabas de llegar. Eres un cazador de tesoros y explorador de vida salvaje profesional. En este momento estás siendo perseguido por unos cazadores furtivos de aspecto peligroso, pero esos tipos son aficionados. Te lanzas a la izquierda, te escondes y luego corres de nuevo. Funciona, pero ¿por qué esos tipos gritaban tanto? De vuelta a tus asuntos. Desde hace varios años has estado buscando el cofre de un pirata. En el interior, el medallón real de 300 años. Y según este viejo mapa, el cofre está en algún lugar aquí, en la jungla. Pájaros cantando, bichos varios, monos gritando. Con suerte nada demasiado hambriento. Caminas hacia el río y te congelas. De repente, silencio total. Ni un solo sonido en ninguna parte, excepto en el río. En ese momento el silencio se rompe. Definitivamente, algo se está acercando sigilosamente detrás de ti. Te das la vuelta y ves el cuerpo de una serpiente larga y gruesa. Levanta la cabeza lentamente. Dos enormes colmillos cuelgan justo encima de tus ojos. Y una lengua larga y bifurcada te lame suavemente la nariz. En el otro extremo de la lengua hay una boca oscura y profunda que parece un agujero negro. Entrarías allí sin problema. Das un paso atrás y tropiezas con una roca. ¡Te caes! Eso es lo último que recuerdas. Después, solo oscuridad. Bien, hagamos una pausa aquí. Es hora de averiguar qué monstruo acabas de encontrar. Conoce a la Titanoboa, la serpiente más grande que jamás haya vivido en la Tierra y el vertebrado terrestre más grande después de los dinosaurios. Mide 13 metros de largo. Eso es como 7 adultos o más de la mitad de un vagón de metro. Y podría pesar hasta una tonelada y media. Todas las pitones y anacondas modernas son descendientes de este antiguo reptil que vivió hace 60 millones de años. Excepto este, aparentemente. Esta serpiente no es venenosa, pero usa sus largos colmillos para agarrar su comida. Y su mandíbula está diseñada para esto. Imagínate un automóvil vacío, aplastado por el puente de Brooklyn. Eso es lo que se siente al ser el bocadillo de la Titanoboa. Bueno, regresemos contigo. La Titanoboa estaba a punto de mirarte más de cerca, pero te caíste y te desmayaste. La enorme serpiente no esperaba que su almuerzo estuviera tan dispuesto. Olfatea tu cuerpo, te mira de arriba abajo. No eres una amenaza, por lo que no es necesario que te apriete antes. La serpiente abre su amplia boca y comienza a tragar. Las serpientes tienen una mandíbula especial dividida en varias partes. Están conectadas por ligamentos y músculos para que puedan abrir la boca de par en par. Como para meter una motocicleta. Pero hoy, la Titanoboa no necesita esforzarse tanto. Las Titanoboas usan sus enormes colmillos para empujar la comida por sus gargantas. Mientras traga, a la Titanoboa le gusta usar saliva para engrasar su almuerzo y hacerlo más resbaladizo, mucho más fácil de tragar. Poco a poco, desapareces de la vista. Tu ropa está empapada en este punto. Unos minutos más tarde, has desaparecido de la vista. La serpiente se ve muy gorda y ahí es cuando te despiertas. Entonces, ¿cómo sabemos qué pasaría? Un tipo con un traje protector de cuerpo entero intentó entrar en una anaconda. ¡A propósito! Oscuridad. Abres los ojos y respiras profundamente. Un líquido desagradable se mete un poco en tu boca y toses. Es difícil rascarte la nariz que te pica. Está apretado por todos lados. La Titanoboa tiene una garganta súper musculosa. Al principio, te entra el pánico. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estás? Gritas, gritas, pero no hay sonido. No huele muy bien allá adentro y... Es entonces cuando te das cuenta de dónde estás. Ya no puedes ver la luz del día. Oh, oh, entonces sientes un extraño movimiento de lado a lado. La Titanoboa está en movimiento. Ok, una pitón puede digerir su almuerzo en cuestión de semanas. Todo depende del tamaño de la comida. Esta Titanoboa acaba de comer un refrigerio relativamente pequeño. No debería tomar más de unas pocas horas. Pero hay buenas noticias. Como no eres tan grande, tienes al menos un poco de espacio para moverte. Te metes la mano en el bolsillo del pantalón. Tu ropa, tus manos están empapadas y desagradables. Por supuesto, todo lo demás que trajiste contigo también está empapado. Tu mapa, fósforos, una barra de granola. Además, no hay tanto aire dentro de una serpiente enorme. Necesitas conservar oxígeno. Finalmente sacas tu linterna a prueba de agua. Todavía funciona. Parece una pequeña habitación roja, sin puertas ni ventanas. Entonces recuerdas tu teléfono. Puedes alcanzarlo. La pantalla está rota, pero aún funciona. Aunque solo tienes 4% de batería. Y estás sin señal. Recuerdas esa bengala atada a tu tobillo. La que usas para iluminar una cueva oscura y esas cosas. Pero no puedes alcanzarla. Pones todas tus fuerzas en doblar las rodillas, pero no puedes. De repente, notas que has dejado de moverte. A las serpientes les gusta arrastrarse hasta un lugar de descanso seguro después de comer una comida abundante. Ahí es cuando comienza a liberar más enzimas para ayudar a digerir su premio. Tienes una oportunidad para alcanzar la bengala. Necesitas relajar todo tu cuerpo. Dejas de moverte y empiezas a respirar lentamente. Sientes que las paredes a tu alrededor también comienzan a relajarse. Tienes un segundo para agacharte y alcanzar la bengala. Lo haces. Tu mano se desliza por tu pierna. Más allá de la rodilla, casi llegas a tu tobillo. Pero no hay nada allí. Debe haberse soltado mientras corrías por la selva. Pasan unas horas y estás bien dentro del estómago de la titanoboa. Las serpientes tienen enzimas poderosas que pueden digerir todas las partes de un animal, por lo que no tendría problema para lidiar con la ropa y los zapatos. Palpas con las manos. Tal vez puedas encontrar algo que te ayude. Un hueso de una comida anterior. Cualquier cosa. Tus dedos rozan algo. Un objeto duro y redondo. Te las arreglas para encender la linterna. No puede ser. Es el medallón real que estabas buscando. Esta titanoboa debe ser mucho más vieja de lo que pensabas. Debe haber tenido un sabroso bocadillo pirata hace unos 300 años. Pero ¿cómo sobrevivió esa serpiente tanto tiempo? ¿Buena dieta? ¿Mucho ejercicio? No hay posibilidad de escapar. Decides escribir un mensaje final en tu teléfono. Tal vez alguien lo encuentre después de que todo esto termine. Escribes que amas a tu familia y has vivido una vida feliz y llena de aventuras. Empiezas a llorar. No de tristeza. Bueno, un poco. Pero sobre todo porque las enzimas te pican los ojos. Está hecho. Vuelves a guardar tu teléfono en el bolsillo y aprietas el medallón con fuerza. ¡Lo encontraste! ¡Qué increíble te sientes ahora mismo! Cierras los ojos y comienzas a sentirte un poco somnoliento. Entonces tu teléfono suena. Alguien te envió un mensaje de texto. Eso significa que finalmente recibiste señal. Llamas para pedir ayuda y les dices que te ha tragado una enorme serpiente. Estás a salvo, pero no te creen y cuelgan. Solo otro bromista. Vuelves a llamar, pero la batería está agotada. Un momento después, la serpiente comienza a moverse de nuevo. Escuchas ruidos extraños provenientes del exterior. ¿Qué está pasando? Puedes sentir que los músculos de la serpiente se tensan, como si estuviera preparándose para correr. Pasan unos segundos. Luego la serpiente se relaja de repente. Escuchas voces humanas. Intentas gritar, pero estás dentro de una serpiente, así que... ¡Guam! Una mano te agarra la cabeza. Otra mano te agarra por el hombro y comienza a tirar. ¡Alguien vino por ti! Pasas por la garganta y después de un par de minutos, la oscuridad desaparece y la luz del sol golpea tus ojos. Estás a salvo. ¿Por qué es capaz de nosotros? Tratábamos de advertirte. Vaya, ese tipo parece muy familiar. Es el tipo que te perseguía antes. Resulta que no era un cazador furtivo. Era un guía local. Aparentemente los lugareños siempre están sacando a los turistas perdidos del estómago de la titanoboa. Por lo general, solo le dan a la serpiente algo para que se adormezca. Luego tiran, tiran y tiran. Abrazas a tus salvadores y les agradece su ayuda. Nunca volverás a esa selva tropical. Eso es seguro. Advertencia, monstruo adelante. Una sonrisa se extiende por tu rostro y buscas en tu bolsillo para sentir ese medallón de oro. ¡No! Debe haberse caído. Eso significa que todavía está atascado en el estómago de la serpiente. Miras a tus salvadores y les preguntas, ¿les importa si regreso allí un ratito? ¡Gracias!